como están foxes y roxas de youtube estamos aquí con más capítulo 2 de pokemon de espada y pues bueno vamos a darle pero antes voy a hacer un cambio aquí lo bueno es que me ya me dejan voy a re usar se acuerdan que tengo un review máximo pues voy a retirar mi agua y voy a poner a mike como en sí el siguiente siguiente pelea es este contra el roy así que revivo mike y regresas al equipo ya dormiste un largo de letargo así que ya podrás volver sin problemas pero antes esperate 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 primero voy a poner a mike adelante y a ted adelante ok por si las dudas porque ya saben lo que pasó en el gimnasio pues nos tocó dobles y nombre eso estuvo horrible a ver voy a a ver a ver ay dios mío la furia de los dragones aquí en aquí el mismo ok ok vamos a ver qué es lo que nos da qué es lo que vamos a hacer dios mío ay wey estamos en la batalla muy dura y muy difícil de pelear porque si nombre va a estar horrible porque si ya ganamos más de cuatro o más como por cómo no es tipo dragón eso es mentira eso es mentira eso es mentira a ver voy a cambiar voy a cambiar no me la puedo jugar a ti we es que como como es como eres como que es un título bien engañoso tú es que este rey bien es un título bien engañoso de la máquina me recuerda también a otro alto mando que quiero también es un título engañoso güey porque en sí no tenía ni pokemon es tipo de juego en sí en su equipo o sea a ver doble filo vamos a ver nada más y no le quito tanto ay wey este perdió mucho post eso hijo de tú doble filo vamos no y se cura güey lo más seguro es que plancha corporal porque cambio ya se de una idea de una idea increíble a ver mike puedes hacerle algo con él a ver si es tipo roc roca ah pues mira tengo roca fila con mike ya está ya está ya está vale vale vamos cambiamos sí porque lo más seguro lo va a curar lo va a curar porque si tiene tiene que curar la huevo mira tiene que curarlo ahí está poco lo sabía se los dije que lo cura la roca filada vamos no la falles mike por favor bien hecho ok necesito que uno vuelva a fallar la siguiente rayos solar como te atreves a quitarme un huevo no me ha quitado tanto güey ahí está torcull muerto buenísima mike buenísima ahí está uno menos eso buenísima mike ok que sigue tortunator vale 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 ya sé lo que va ya sé lo que pienso hacer voy a poner a a seimer si porque tortunator si mal recuerdo si mi recuerdo no falla es mitad de este fuego y dragón así que podría hacer algo a ver a ver porque mira si saco a tet no le va a hacerle nada le voy a ponerlo como neutro o quizás no no tenga efecto pero miren si vamos a usar enfado vamos a ver vamos vamos buenísima buenísima ahí está buenísima a ver quién le queda flygon vale esta se la dejo a tet dale regresa vamos tet tú puedes vale le queda flygon ahí está saca flygon bien hecho ¿cuántos Pokémon le quedan? le quedan tres junto con flygon vale colmillo hielo tormenta arena hijo de tu nada hombre que cochino yo te invoco tormenta de arena no hay no me eches toma y muerto flygon buenísima órale eso buena tet vale vale ¿quién es el próximo? budra vale puedo dejar a tet un poco más hola budra ¿te acuerdas de tet? pues es el mismo que te partió la máquina en el gimnasio cuando eres un trislico y ahora ya no danza lluvia ahora lo cambia lluvia lul ¿por qué lo cambia lluvia? no entiendo la fría lluvia te refresca no manches no pues gracias muy bien muy bien vamos bien eso Thunder sube de nivel y aprende trueno sustituir vale vamos a cambiarle quitarle el volteo si no a ver si vamos a quitarle el volteo cruel vamos a ver haber aprendido trueno vale vale ok dura ludon ok aquí si tengo que cambiar ay no pues es que el magia estar está ahí no pues Seimer vamos a ver vamos a ver pues mira Seimer confío en ti mira con el enfado yo creo que podría hacerle algo o no sé we no estoy seguro pero mira déjame ver lo que va a ver cuál es a ver si tengo una ventaja aquí we ok ok ya sácalo 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 ya sácalo ven a ver está a nivel al mismo nivel que mi Seimer ay we rompe moldes ¿por qué conserva todavía la habilidad esa? a ver oh oh vale vale excavar excavar está bien maxi temblor vale vale y yo empiezo bien vamos vamos si se puede vamos 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 Seimer tú puedes otra vez convértete en Godzilla Godzilla Seimer vale él también tiene que ser lo mismo ahí va ahí va este we mira y se vuelve a tomar otra selfie se va ahí va tú puedes Seimer por favor no falles bueno el pescabar no falla vamos vamos maxi temblar maxi temblar vamos vamos ok le quito un huevo ya el siguiente lo mato ay no Bousa giga desgaste Seimer aguántala aguántala te lo pido te lo pido te lo pido te lo pido buena buena ha perdido no hay problema no hay problema ay vamos 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 buena Seimer buena buenísima Seimer buenísima bien hecho Seimer bien hecho bien hecho nivel 52 bien buenísima buena Seimer buena nos salvaste esta parte nos salvaste te lo agradezco un montón Seimer ahí va buenísima voy a inmortalizar no manches la 3 para Aeroxy ahí va no puede ser es que estuvo difícil eso muy bien finalistas vale ya voy contra el campeón ya estoy así de ay wey tengo que parar la grabación y darle para otra ya no queda para el gran combate no pues ya no pues ya solo queda tu hermano Lionel Lionel Messi el Messi Lionel Messi ok boom 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 a ver bueno mis queridos Foxy's y Roxas espero que les haya encantado este increíble capítulo suscríbanse dejen su hermoso like para el próximo capítulo de Pokémon Espada Nuzlocke y ya nos veremos para la finale así que nos vemos bye chau 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 Gracias por ver el video.